Libra están sanando profundamente su corazón, sus enojos, viendo las situaciones desde un lugar más óptimo para poder tomar decisiones que van más encaminadas al autocuidado, a la precisión consigo mismo, consigo misma y no simplemente como a dar el paso porque hay que darlo. Esto es muy importante para Libra porque esto te va a abrir nuevos caminos en el ámbito sobre todo de las relaciones sociales y de las alianzas. Scorpion está también teniendo nuevos acuerdos con sus negocios, viene prosperidad, viene resoluciones de negocios con acuerdos que van a ser mejor a lo que se tenían aspectado. Sin embargo, esa bonanza que viene, Scorpion, administrala bien, organizala bien, porque la bonanza que viene está planteándose a través de tu creatividad y bueno, la creatividad recuerda que no solamente es exprimirla y crear con ella, sino también tener espacios de disfrute, de liberación, además de los espacios de trabajo. No te extralimites, pero tampoco te abandones. Así la economía va a funcionar con mayor fuerza. Sagitario está sintiendo una fuerza renovada, está sintiendo en el plano de la pareja o la intimidad una fuerza renovada, como que hay nuevas formas de comunicarse. Para los sagitarios que están solteros están sintiendo una comunicación distinta con su propio ser interior. La energía de este eclipse para sagitario les va a traer una renovación interna importante para salir de temas del pasado con una energía de bondad, de generosidad, de precisión, de alegría y de profunda justicia divina que va a ser la sensación interior. Capricornio está haciendo nuevas alianzas, está conectándose con personas que le van a traer experiencias de muchísimo optimismo y esto se va a arredituar como siempre. Le encanta Capricornio en sus números y en sus finanzas, por lo tanto, también va a traer para su mundo social amistades que le van a representar mayor lealtad y armonía. Para Capricornio está también muy bien señalado que en este tiempo quienes están empezando relaciones van a empezar relaciones fuertes y sólidas. Capricornio está en una energía de nuevos estudios, nuevos inicios, nuevos hallazgos, entendiendo de una manera profunda un conocimiento que ya tenían para ahora prestar un servicio mejor para los que son profesionales de alguna carrera, pero también para aquellos que apenas van a empezar a estudiar, van a sentir con precisión lo que quieren hacer. Muy bien augurado nuestros queridos acuarianos y finalmente Pisces está en una energía de atención, de amor hacia sí mismo, relacionándose de forma distinta con sus recuerdos y sus memorias, dando un paso hacia adelante y dándose oportunidad. Así cada uno de nuestros signos y así cada uno de los otros, por lo tanto. Mi nombre es María Angelina, me pueden encontrar en Instagram como mariangelina-arq y ahí puedo ayudarlos en todo lo que pueda tener como duda acerca de sus horóscopos y acerca del destino y de esas emociones que a veces andan revoloteadas. Abrazos, Cesis, y saludos.